¡Para arriba! No, no, no es esa fuerza, es la fuerza de la alegría, de que estén todos reunidos acá en la plaza, compartiendo la risa juntos, ¿entendés? Es la risa de las palmas. ¡A ver esa fuerza! Sí, se está queriendo mover, venga, eh. ¡Mueve, se mueve, se mueve! Se está queriendo mover, venga, eh. ¡Eso! ¡Parece que sí! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Vamos a las palmas! ¡Paf, fam! ¡Paf, fam! ¡Paf, fam! ¡Paf, fam! ¡Paf, fam! ¡Paf, fam! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Probablemente no tenés peluca. Probablemente... Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien. ¡Oh, oh! No lo puedo creer. Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. ¿Qué pasó? Pípera de Reyes. Sí. Dos mujeres que piensan. Te juro que detecto esta actividad mental dentro de estas cabezas aparentemente vacías. No seas machita, ¿eh? Leo sus mentes. ¿Qué dicen? Leo sus mentes. ¿Qué dicen? Están pensando en mí. Hay una foto mía rodeada de corazoncito de colores que se prenden y se apagan. ¿Estas chicas están enamoradas de mí? ¿Es verdad? ¿Y dicen que sí? Para Levié preguntar de nuevo. ¿Es verdad? ¿Y dicen que sí?